Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo esconder la barra de estado en Android sin ser usuario de root, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Desde hace ya algún tiempo con versiones posteriores a la 7.0 de Android, tenemos permitido editar opciones para personalizar los botones que se muestran en la pantalla, pero debes tener en cuenta que versión de Android cuentas en tu teléfono, ya que en versiones anteriores a la 7.0 no es posible quitar la barra de navegación sin ser usuario root, como es el caso de las versiones anteriores a la versión 4.0. Algunos desarrolladores han propuesto programas basados en código abierto que almacenan repositorios de GitHub y sirven para agregar un código fuente que al ejecutarse evita que la barra de estado sea visible. La posibilidad de editar dicha barra es sumamente útil, sobre todo si eres alguien que desea personalizar su móvil de acuerdo a sus gustos y preferencias. De esta forma, es adecuado para los teléfonos que presentan los botones invertidos y si prefieres utilizar la navegación por gestos de Android. Como mencioné antes, en las versiones más recientes del sistema operativo Android, podemos encontrarnos con una función para ocultar la barra de estado y navegación. Para hacer esto posible, debemos dirigirnos hasta los ajustes de nuestro teléfono. Seguidamente, debemos deslizar a través de este listado de opciones hasta encontrar sistema de navegación. Al seleccionar esta opción, nos encontraremos con dos opciones. Una será para la navegación por medio de gestos en la pantalla. Esta es la que debemos activar si queremos que la barra de estado no aparezca en nuestra pantalla. Puedes estar tranquilo, pues el sistema te hará pasar por un pequeño tutorial para que aprendas a desempeñarte con el modo de navegación por medio de gestos, ya que con este modo activo, la navegación por las funciones y menús de nuestro teléfono solo se efectuará mediante gestos en la pantalla, tal y como se nos enseña en el tutorial. Si en algún momento quieres volver a modo de navegación básico, debes seleccionar el modo de navegación de tres botones. Podrás darte cuenta que al seleccionar esta opción, volverá a estar visible la barra de estado y navegación en la parte inferior de la pantalla. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!